La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y tú tienes para darle Te voy a estar Yo soy el que te sostengo Has permanecido sola y a un tiempo más permanecerás sola Porque tu esposo está en Dios Puedo ver como una misión de esa Tú vas a conocer este marrón Un balón que me ama y clama por una donceña Y a la vaso ya Te vas a sentir tan libre para ser mi voluntad No te vas a preocupar por los recursos ni por nada Porque llegará gente a ti Y te va a disparar Los proyectos que yo ponga en tu mente Escríbelos Y díselo a la gente Y se levantarán y decir ¿Cuánto necesitas con hacerlo? ¿Qué lo vas a hacer? Porque eres una máxima Que me honra Chiela mienza Dice el Señor No tengas miedo de las aguas profundas, no tengas miedo de los animajes salvajes, no tengas miedo de las lenguas extrañas. Sólo sigamos. Hermano, sea reverente Con la presencia del Espíritu Santo Lo va a ser Usted puede leer las palabras Que yo lanzo Para una persona Dice, yo también quiero eso Te veo Unos zapatos de oro Porque tus pasos son valiosos Tus pasos son valiosos Yo voy a leer tus pasos Pasos de oro Verdes No tengas miedo Siga adorando Mira hermano, a veces no tenemos tiempo Para estas intimidades con el Señor A veces no Porque nos ocupamos Y si estamos en la casa Que los platos, que la cama, que el este, que el otro, que el otro Que el trabajo, que el vas, que el tren, que el carro Que el niño, que la niña, que el esposo Aquí se va a la mano A veces no tenemos tiempo ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¡Qué se hace? Que se hace? ¡Qué se hace! Gracias por ver el video.